bienvenidos a un nuevo episodio mi gente espero que estés pasando muy bien te quiero desear hoy y siempre un bonito día que la pases de verdad super 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 y bueno hoy vamos a hablar de una noticia que vi y aclaro este sorteo no tiene nada que ver con mi canal pero comparto la noticia para que tú tengas chance de ganarte un nuevo globo de estos crisis sí que tienes que hacer ok fíjate voy a dejar en el comentario fijado esta noticia para que vayas y participes tú mismo sí pero te voy a explicar más o menos de qué va esto va a tener fecha límite del 22 y hasta el 22 de de este mes quedan poquitos días tienes chance de participar ya después no vas a tener chance porque se acaba así estamos celebrando los 40 mil suscriptores en la plataforma reddit que está aquí el juego está con una plataforma exclusiva de war robots donde tú puedes hacer preguntas puedes compartir cosas siempre y cuando respetes las normas de la comunidad así por aquí te dice más o menos cuáles son las normas pero bueno en fin si quieres participar en esto en esta noticia hay un formulario que es este sí que te va a pedir el formulario aquí lo tengo abierto te va a pedir ejemplo tu idea si te va a pedir tu idea yo te recomiendo lo siguiente entre en el juego ve a la config si a la configuración y copias directamente el idea y lo pegas aquí trata de evitar pegarlo como yo hice yo lo pego ahí simplemente como ejemplo porque a veces la gente se equivoca y de verdad que aquí no vas a poder contactar a nadie si te equivocaste sí ok lo segundo que te pide es la plataforma pues súper sencillo si es android escoges y por acá estoy viendo amazon android hay gente que juega en esa plataforma y acá hay un detalle tienes que tener una cuenta activa en esta plataforma reddit y obviamente tienes que seguir a war robots y aquí como lo tengo yo war robots entonces te va a pedir el id de tu cuenta baja perfil y lo copias y yo de verdad que no tengo aquí mi cuenta abierta no no tengo una cuenta personal abierta si tengo esta que es como de invitado pero este sería mi el usuario si este sea el usuario en tu cuenta pero acá estoy como un invitado simplemente te lo muestro para que sepas qué hacer y bueno de que realmente es una oportunidad única para ganar uno de estos nuevos robots que ya te va a hablar más o menos de él para que sepas y lo otro que te va a preguntar es cómo te sientes y ojo con esto cómo te sientes acerca de los premios que están dando en este evento que si te gusta más recibir un robot o un arma completa sí o algo completo un ítem completo en vez de recibir componentes yo coloque aquí ya que estoy feliz jaja estoy feliz aquí dice que muy infeliz me parece que este ha sido de los últimos eventos el mejor en cuestión de dar premios a la comunidad tengo mi opinión acerca de eso porque ya lo hemos vivido cuando dan demasiados premios de un robot significa que se avecina un nerfeo o un nuevo nerfeo de ese ítem sí pero bueno son cosas que yo he vivido y no tiene que ser así te voy a mostrar el robot y te voy a hablar un poco de él por si no sabes nada ok este robot tiene cierta cualidad que lo hace único es como una especie de lo que va a tener una habilidad que le da su soporte sí que es tener el sigilo internamente sí pero cuando tú disparas ese sigilo se acaba y los enemigos te pueden hacer daño también tiene una habilidad que se llama overpower que traspasa los escudos y aparte de todo aumenta el daño si tiene un romper escudo si aumenta el daño ahora qué sucede hoy en día hoy en día está mucho estado robot pero si lo ocupas con las armas nuevas reaper yo sé que no vas a tener esas armas y te voy a hablar de armas de corta distancia hoy en día en liga campeón al menos en liga campeón este robot como otras armas no funciona es divertido si puedes hacer daño pero no termina funcionando porque en campeón muchísima gente usa anti sigilo pero en ligas más bajas yo te daría el consejo que no lo uses con nada que sea de corta distancia si hay demasiadas opciones como esta que te puede funcionar esta también te puede funcionar para cambiar yo diría que este robot brilla y va a brillar muchísimo en modo camper si cualquier arma que tú tengas por allí yo por aquí estoy buscando bueno esto se dan las machetas así la prisma esta prisma sería la mejor opción si tú eres free to play porque la prisma dudo mucho que vayas a energía y te funciona muy bien yo no estuve probando yo estoy probando en día campeón y bueno de verdad que no no me terminó de parecer competitivo si tuve algunos clips por allí interesantes pero realmente no me pareció muy competitivo tiene este piloto que cuando está la habilidad activa crisis obtiene una unificación de daño adicional si entonces vas a hacer un poquito más de daño yo creo que esta piloto digamos que no es la mejor opción esperemos que salga otro piloto de este robot es decir este piloto no no es no es imprescindible sí y yo lo sé más que todo enfocado así para que sea lo máximo de daño posible y luego hice un vídeo ya con las armas gripper y el modo que más me gustó fue fake shift y si vas a cambiar también te recomiendo que uses fake shift porque si alguien te hace daño entras en fake shift y luego el fake shift 23 segundos después entras en sigilo otra vez entonces es una es una muy buena opción para proteger a este robot espero que tengas éxito y puedas participar en este sorteo recuerda que el sorteo está patrocinado por pixonic y solamente pasa en reddit si no tiene nada que ver con mi canal te lo aclaro pero si me gustaría que participes hace tiempo di una noticia muy similar a esta y hubo gente de la comunidad acá del canal que ganó espero que tú también seas un ganador y puedas disfrutar de un robot nuevo se les queda mucha gente no se les olvida de like y nos vemos pase amor para todo el mundo